Y bueno chicos, el décimo aniversario del Payday ha finalizado, pero aún podemos disfrutar de lo que nos ha dejado este evento. Aquí tenemos el Fan Art Gallery, o sea los trabajos que mandó la gente de la comunidad de este juego. Vamos a darles un vistazo. Y de paso también quiero ver si es que lo mejor mi trabajo aparece aquí en la lista de ganadores, así que vamos a darle chicos. A ver, como siempre vamos a jugarlo en One Down y en Sigilo esta vez. Ahí está, bueno, este mapa, bueno, se ve que no se gastaron demasiado presupuesto en hacer este mapa. Pero no importa chicos, aquí lo que importa es el trabajo de la people, así que vamos a chequear por este lado. Vamos a empezar por la sala de lo que, a ver, vamos a chequear acá los trabajos. El jacket, caricaturas. A ver, esto de acá aparece un póster. Hoxton, la medic bag. Bueno, por lo visto hasta ahora los dibujos están bastante buenos, eh. Los trabajos están bastante bien hechos. La gente se ha esmerado, por lo visto. A ver, este de acá está muy bueno, eh. Están bien, las máscaras. Este de acá es un collage, parece. A ver, este de acá está buenísimo, eh. Este también, Falco. Sí, bro. Estos son los nombres de la gente que me han dado aquí los trabajos. Los trabajos hasta ahora están bastante bien hechos. Están muy chéveres. Están bonitos. Ajá. Están muy buenos los trabajos. El wolf. Bueno, mi trabajo no aparece hasta ahora. Parece que no les ha gustado. Pero no lo puedo creer, chicos. Mi trabajo debería aparecer en algún momento, porque yo creo que sí merecía estar aquí, eh. Pero, no sé, parece que a la people de Overkill no le gusta mi arte conceptual. Mi arte abstracto. A ver, por acá vamos a chequear entonces la siguiente sala, porque parece que acá no está mi trabajo. Vamos a ver si es que aparece... No, mira, acá también hay un baño. Si tomaron la molestia de hacer un baño, inclusive. Vamos aquí a la sala de Bain, a ver. Más caricaturas. Ajá, este de acá está bueno, eh. Este también. Todos están muy buenos, eh. Están de PTM, pero... Yo creo que mi trabajo debería aparecer por acá. Debería aparecer por acá en cualquier momento, eh. La máscara de Dead Sentence, no jodas. Mira, este está buenísimo. Pero... Galas. No jodas, a este. A ver. Mierda, este de acá está buenísimo, eh. La máscara. Mierda. Dibujo de carboncillo. Broxton. Será que también está bueno. Mierda. Oye, no puede ser, chicos. No puede ser que mi trabajo no aparezca en esta lista. Estoy realmente... Creo que ya me estoy molestando, eh. No puede ser que mi trabajo no aparezca, chicos. A ver. Este de acá también está muy bueno. A ver este. Este también está buenísimo. Carboncillo. Mierda, este también está... Todos están buenos, pero... Aguanta, este es un póster. No jodas. Este de acá ya lo vimos. A ver este de acá. Wolf. Pero mi trabajo no aparece, chicos. No puede ser que no aparezca mi trabajo, la puta madre. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me han ignorado? No puede ser, no puede ser. A ver. Este de aquí es el Wolf otra vez. Buenísimo. Esta de aquí está. De aquí está que me gusta, eh. Este también. Oye. No jodas. No puede ser que mi trabajo no aparezca hasta ahora, la puta madre. Pero, ¿cómo es posible, chicos? ¿Cómo es posible que hayan ignorado mi obra maestra? Que me he demorado como tres horas en hacer ese dibujo y... No, no, no. A ver. ¿Esto de acá qué es? Esto de acá. Ah, una sala. Ah, esta sala es para conmemorar al recientemente fallecido exdirector de la compañía Starbreeze, Michael Nermark. Que falleció, lamentablemente, ¿no? A los 50 años. Este señor asumió en el momento más difícil de la compañía, ¿no? Y logró salvarle la bancarrota a Starbreeze. Así que, pues, un homenaje merecido. Press F por Michael Nermark. Eternamente agradecidos toda la gente de la comunidad del Payday. Pero, no puede ser que mi trabajo no haya ganado, chicos. Estoy bastante decepcionado, eh. Por la pity. Ni siquiera me pusieron en el baño. Ni siquiera me pusieron estos... No, 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 no. Yo me retiro de acá, chicos. No puede ser, eh. Increíble, eh. No lo puedo creer. La verdad es que no lo puedo creer.